¡Uh! ¡Suénale mariachi juvenil de Colombia! Señor Pierre, muy buenas noches, hoy 21 de marzo, queremos celebrar contigo tu cumpleaños, esto va de parte de tu familia, de manera especial de tu esposa, somos el mariachi juvenil de Colombia. ¡Aplausos! Señor Pierre, muy buenas noches, hoy 21 de marzo, queremos celebrar contigo tu familia, de manera especial de 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 tu familia. ¡Aplausos! 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 Señor Pierre, somos el mariachi juvenil de Colombia, esto va de parte de su familia, de manera especial de su esposa, de su hermanito y también de su suegra, con amor y cariño. ¡Vamos a ver Happy Birthday! ¡Y esto dice así! ¡Aplausos! 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 Respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy buenos momentos Que tú lo cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es un corazón, una casa de puertas abiertas No eres realmente más cierto que no las hicieras Y de abrazo a mi camarada Si no escucho cariño, se aceleró cariño Deliciosas en tus orillas En ciertos momentos difíciles que hay en tu vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza mi perfeite me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tu mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tu mi gran amigo No quiero Y el aplauso del lindo para el futuro Bueno vamos con esto, muy bonito Cantando el amor también en esta noche Me nace del corazón Es que me gusta de mi vida Pero si me gusta de mi vida Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más De este amor me calcina Me nace del corazón Y en el corazón de tu vida Quiero sentir sus besos Sus manos de mi aparición Quiero concluir que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decide que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Me nace del corazón Me nace del corazón Decide que usted es mi vida Quiero sentirse de usted Quiero sentirse de usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Y me nace del corazón Y en tu corazón me lo mira Y usted es mi vida Quiero recibir cosas Que no hace poquito tiempo Sin que no estoy con usted Quiero perder sus besos De nada de amor de mi vida Borrarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Que nace del corazón Que nace del corazón Y me nace del corazón No hace que no hay ni nada Si no hay ni nada Y me nace del corazón Y que este amor que usted siente Quiero hacer lo que usted siente Quiero concluir que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decide que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Y el aplauso para el amor también Bueno, yo quiero invitar a alguna de las personas aquí presentes De pronto, ¿quién quiere regalarle unas palabritas a nuestro cumpleañero? Ya se las regalaron, se hace... Entonces vamos a ver qué tiene por decirnos el cumpleañero Bueno, muchas gracias a mí por esta sorpresa No sospecho nada Muchas gracias a Lotmaiachi Es un compañero inolvidable para mí Porque soy de Francia y hayas muy diferente No existe Lotmaiachi Entonces muchas gracias a mí Te amo Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el día de tu santo Te las cantamos Y nos vemos a ti Despierta, despierta, despierta Mirá que ya apareció Y a los parronillos cantan La luna ya se metió ¡Feliz CDC! ¡Feliz تarvan, qu FRUÇA! ¡Felicidad! Y a los parronillos cantan Nacieron todos los hombres Y en la pila del bautismo Cantarán los ruiseñores Ya viene amaneciendo Día de luz del día no se va Y levántate de mañana Mira que ya amaneció Que se escuche el aplauso por favor Bueno continuamos de Nación de Bonitas Vamos con el show del mariachi Para que nos acompañe con las palmas y los ánimos Y bueno vamos a ver esto bien bonito que dice Así Y palco, 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 palcos Palco, 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 pal de la chauvela es el nombre que yo llevo Baniachi, juanile con mi mano Hey! Baniachi, juanile con mi mano El baile del perro, quiero baile de la Quiero baile abajo, quiero baile El baile del perro, quiero baile de la Quiero baile abajo, quiero baile Quiero baile, porro, 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 porro Me van a acompañar ustedes por favor acá con el mariachi Por acá Baila aquí, bueno, usted va a ser acá conmigo Ustedes dos también nos van a acompañar Acá de la cintura por detrás van a hacer todo lo que hagamos en el mariachi Siguiente desde acá es donde está, eso E iniciamos con esto bien bonito Dice 1, 2, 3, 4, y palpa, 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 palpa Sobre de una fiesta esta noche ma' bebé En la paisena esta noche se rucha, se rucha, se rucha, se rucha, se rucha Y suñen, que la clava, 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 clave, 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 clave en la books Yo soy superpintero, eso Yo soy súper pítero Esta semana se va a hacer del ladito Y vamos a hacer el zapatero Vamos con el zapatero rica, lo dice Mariachi, juvenil en Colombia Vamos a hacer zapatero Eso Mariachi, juvenil en Colombia El baile del perro Quiero bailar de lado Quiero bailar bajado Quiero bailar bujado El baile del perro Quiero bailar de lado Quiero bailar bujado Que en mis días y en mi noche Yo me daré no me despierto Y sueños tengo temblor ¿Cómo dice? Ay, chavar Sí, sueños, qué bonito Que se escuche el aplauso para él Por favor Fuerte y poquito Bueno Por favor A ver si esto me vuelto Para invitarlos A que por favor Nos siguen en redes sociales Nos pueden encontrar Como Mariachi, juvenil de Colombia En Instagram y Facebook Y bueno Queremos regalarles una canción Que de pronto les guste Una que le quieran Escuchar alguna en especial A ver Te amaré toda la vida Si nos dejan Qué bonito amor Te lo pido por favor La venia bendita El obvio cariño Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida Bueno, pero en este momento También van a hacer la entrega De este pequeño obsequio Gracias Claro que sí Para que recuerde Esta sorpresa De parte de su esposa Y de su familia A ver Qué canción Si tan especial Les gustaría escuchar De las que le nombré Algo de amor Una que le quieras dedicar Tú que conoces más De pronto A una en especial Algún cantante Algo de Rocio Durga Me gustas mucho Para bailar De pronto Algo de Vicente Fernández Acá entre nos La diferencia Cuando querías ser grande Algo en especial No sé Que te guste Algo de amor Algo de amor Te lo pido por favor No, una más movida Más movilito Para bailar Bueno, pátalas Es la mujer Solteno feliz Pues Nací una década De hoy Es que nos apaga Algo popular Le hace falta un beso De pronto banda Claro Sí Bueno, listo Vamos con la segunda Interacción Mi último deseo Y dice sí Me gustan los pares Y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta Me gusta el desmadre El ambiente Me prende Yo sí soy feliz No le dejo a la muerte Yo no pienso en eso Eso es tiempo perdido Pues nadie se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Más bien siente Estoy de perdón Soy el grado Por eso la paso Porque tengo en la guerra Y de vez en cuando Lento a la locera La vida es nuestra Y hay que disfrutarla No más que usted Me rega en la gana Porque el agua suda No tiene respeto Se lleva de todo Todo agarra paredo Y quiero estar contento Mientras tendrá el día Con vestirme en el guarda A mi familia Y espero que cumpla Mi último besa Antes de meter Por la locera No quiero caer No quiero suceder Ni más Me rega en mi entierro Música de banda Y de chenme La querida Si una de bucana Por si hay otra vida Seguir la parranda Música de la locera Todo sobre el hecho De cada momento Más bien siente Estoy de perdón Soy eterno Por eso la paso Porque tengo en la guerra Y de vez en cuando Dentro de la locera La vida es prestarla Y hay que disfrutarla No más te gusta Y te me rega en la gana Porque el agua suda No tiene respeto Se lleva de todo Agarra paredo Quiero estar contento Que antes llega el día De vestir de nuevo A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último besa Antes de meterme En el agujero No quiero que lloren No quiero sus lágrimas Que ven a mi entierro Música de banda Que chenme Lo que era Si una de bucana Por si hay otra vida Seguir la parranda Fue un aplauso Para todos ustedes Sí señor Bueno para nosotros Ha sido un inmenso placer Acompañarlo Yo me deseo Muchísimos años más Y esperamos que les haya gustado Esta seminapa Dios lo bendiga Gracias Gracias Gracias